Bienvenido mis queridas arañitas a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi Hoy tenemos un nuevo diseño super original Acá tenemos hilo cola de rata de 1 metro 40 También tenemos hilo chino de 50 centímetros Serían 7 hilos de diferentes colores Comenzaremos con el hilo cola de rata de 1 metro 40 Colocaremos las puntas del mismo largo así Y realizaremos un nudo en las puntas Lo llevaremos a la punta lo máximo que podamos Es un nudo simple, un nudo sencillo Lo empujaremos hacia arriba y apretaremos muy fuerte Cuando terminemos cortaremos y sellaremos el hilo que nos sobra en la parte de arriba Listo, ha quedado perfecto Ahora lo que vamos a hacer es un segundo nudo dejando una separación de 6 centímetros Por aquí está bien, de nudo a nudo tenemos que tener 6 centímetros Pero este segundo nudo debemos aflojarlo un poco Porque vamos a introducir todos los hilos de colores que tenemos disponibles Los 7 hilos Así que vamos a colocar cada uno de los hilos Las puntas del mismo largo Para poder introducir cada uno de ellos en el agujerito o en el segundo nudo Así lo vamos a introducir de abajo hacia arriba Para que los hilos queden mirando hacia abajo donde está nuestro hilo central Muy bien, vamos a bajar estos hilos lo máximo que podamos para poder sellar Para que a la hora de trabajar y hacer nuestro diseño Esto no vaya a salirse y ninguno de ellos se vaya a mover de su lugar Así que lo bajamos Vamos a apretar muy bien el nudo Y ahora con la ayuda de nuestro encendedor Sellamos todos los hilos Todos estos hilos que tenemos acá Lo vamos a sellar Listo, ya hemos realizado un excelente sello Y así nos debe quedar Ahora voy a utilizar mi carpeta de ganchos Para tensar muy bien el hilo Y mostrarle cómo realizar nuestro hermoso diseño Muy bien, utilizaremos estos hilos y vamos a organizarlo muy bien Los hilos de cola de rata debemos cortarlo a la mitad Y colocar uno de cada lado, así Y los hilos chilo, acá tenemos organizados los colores Yo lo voy a hacer así, del más claro al más oscuro Ahora comenzaremos a realizar nuestro tejido Hay diferentes formas de hacerlo Primero le mostraré una y luego le mostraré otra Ustedes pueden hacerlo como se le haga mucho más fácil Voy a mostrarles que la primera forma es colocando en su dedo y dando vueltas En esta ocasión yo estoy dando vueltas de abajo hacia arriba Les mostraré Primero coloco el hilo por encima de mi dedo Y rodeo de abajo hacia arriba Así Mirando siempre hacia la derecha Coloco encima de mi dedo De abajo hacia arriba Así Vamos a hacerlo con cada uno de los hilos chinos Listo Cuando tenga todos los hilos rodeando de esta forma Lo que debemos hacer es aflojar un poco Introducir los hilos de cola de rata Dentro de este agujerito que acabamos de hacer Así que vamos a intentar introducirlo Ya sea por debajo o por encima Listo Ya introduje el de la derecha De derecha a izquierda Ahora tomaré el de la izquierda Y vamos a introducirlo por el mismo agujerito De izquierda a derecha Vamos a introducir en todo y cada uno de los hilos Así Muy bien Lo halamos de lado y lado Y luego vamos a ir halando los hilos Apretando para que rodee los hilos del medio Así Vamos a apretar uno por uno ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de apretar uno por uno Vemos como se organizan cada uno de los hilos Aquí le damos vuelta porque queremos hacerlo de forma diferente Ahora colocaré los hilos cola de rata por encima Y cada hilo empezará a rodear los hilos cola de rata Así Tú puedes escoger el modo como lo quieres hacer Y cómo te sientes más cómoda Miren que los rodea de abajo hacia arriba Y regresa por debajo Esta forma es para que nos quede la parte de los barriles en la parte de arriba Así Organizamos los hilos como nosotros queremos que se vean Y siempre vamos a utilizar en el mismo lugar cada uno de los hilos Para que se vean nuestros colores hermosos Muy bien Miren de abajo hacia arriba y regresa hacia abajo Muy bien De abajo hacia arriba y regresa hacia abajo Miren que siempre regresa hacia abajo a un costado de su propio hilo Hacia el lado derecho Miren de abajo hacia arriba Así Y regresa hacia abajo del lado derecho de su propio hilo Cuando terminemos de dar vuelta a cada uno de los hilos Apretaremos los hilos negros solo un poco No debemos darle mucha fuerza Y vamos a ir halando cada uno de los hilos Para que se vaya formando el siguiente barril Gracias Gracias Listo, ya tenemos el segundo barril, haremos el tercero repitiendo los mismos pasos, cruzamos los hilos con la de rata, el de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha, ahora los hilos que están en la parte de abajo, los hilos chinos, rodearán estos dos hilos. Organizándolo en el orden que lo tenemos, primero comenzamos con el hilo de color azul, este que tenemos acá, de abajo hacia arriba y regresa hacia abajo, hacia el lado derecho de su propio hilo, ahora con el blanco de abajo hacia arriba y sale hacia el lado derecho de su propio hilo, así, bien organizadito cada uno de ellos. Observa detenidamente cada detalle y sé que lograrás realizar tu hermosa pulsera de barril. Muy bien, este es el último. Ahora apretamos un poco los hilos y vamos ajustando cada uno de ellos para que se forme nuestro tercer barril. Listo, ya tenemos el tercer barril. Y miren cómo está quedando tan hermoso. Vamos a repetir varias veces ese paso hasta tener el largo que buscamos. Para caballero puede ser de unos 18 a 20 centímetros. Para dama puede ser de 14 a 16 centímetros, dependiendo del grosor de cada muñeca. Como puedes ver, repetimos cada vez el mismo procedimiento. Sigue los pasos sin cambiar la forma de hacerlo. Observa que los hilos que están por encima son los hilos cola de rata y los que quedan por debajo son los hilos chinos. Así que tomamos el hilo chino por debajo y rodea por encima y regresa hacia abajo. Y como puedes observar, siempre rodea saliendo al lado derecho de cada hilo. Al lado derecho de su propio hilo, miren. Así, para que todos estén bien organizados. Luego que terminemos con el último hilo, vamos a ir apretando cada uno de ellos. Ajustándolo para que formemos el cuarto barril. Así repetimos varias veces hasta tener el largo que nosotros queremos. Ya se está viendo la forma de los barriles que nosotros queremos formar. Y se ve súper lindo. Te encantará el resultado porque es súper original. Además, puede servir tanto para dama como para caballeros. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas. Pon en práctica este diseño con los colores y combinaciones que más te guste. Quédate hasta el final y disfruta el resultado de esta maravillosa obra de arte. Gracias. Aquí ya hemos realizado varios y se está viendo hermoso. Y en la parte de atrás se ve de esta forma. Si se ve así en tu manualidad, estás haciendo un gran trabajo. Así que vamos a seguir hasta tener el largo que buscamos. Miren cómo me ha quedado el trabajo. Se ve súper lindo la manilla de barriles. Y con los colores degradados que tanto me gustan. Ahora con los hilos cola de rata, realizaré un nudo simple rodeando todos los hilos chinos. Un nudo sencillo como lo hicimos al principio. Apretamos muy bien de tal forma que los hilos chinos queden bien sujetados. Y ahora cortaremos todos los hilos chinos y sellaremos como lo hicimos al principio. Listo, ahora hacemos un segundo nudo simple dejando la separación de 6 centímetros. Para que de lado y lado nos quede igual. Cuando terminemos apretamos fuerte y cortamos los hilos que nos sobran. También los sellaremos para que nos quede un trabajo impecable. Muy bien, nuestra manilla puede estar terminada. Ahora solo queda realizar el cierre de la misma. A mí me encanta cómo se ve tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Muy bien, ahora estos barriles los vamos a acomodar para que podamos realizar el cierre. Cruzando estos dos hilos de cada lado. Miren lo lindo que se ve. Acá vamos a realizar un cierre de nudo franciscano que muchas de mis queridas arañitas conocen muy bien. Sigan los pasos y sé que tendrán un cierre con un resultado espectacular. Les quiero recordar que si quieres realizar diferentes tipos de cierres para tu pulsera. Puedes buscar cierres para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi. Donde te enseñaré diferente variedad de cierres para que lo puedas poner en práctica. Y así aprender cada uno de ellos para combinarlos con tu pulsera. Así que aprovecha. Cierre para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi. Acá sellamos del hilo que nos ha sobrado. Y podemos decir que nuestra pulsera ya está terminada. Desliza perfectamente con un gran resultado. ¿No crees? Si te ha gustado, por favor regálame manita arriba y comparte esta clase con personas que desean seguir aprendiendo. Espero que este diseño te guste muchísimo y lo puedas compartir con muchas personas. Acá tienen todos mis contactos para las personas que desean inscribirse en nuestro curso gratis. Y si quieres seguir aprendiendo, puedes darle clic a este video para que puedas aprender nuevos diseños. Nos vemos en una próxima clase. ¡Chau, chau!